¡Buenos días! ¡Por qué tranquilidad! ¡Qué caras de estar aquí contigo! Te agradecemos mucho, te queremos mucho en la Academia, gracias. Vean esta manera cómo disfruta Ángel Aguilar estar presente en los eventos de su esposo, Cristian Nodal. Y es que en ese momento, pues, encontraba a Cristian charlando con esta persona. Y es que en ese evento, pues, fue uno de los Latin Grammys. Así que, pues, Cristian en ese momento se encontraba interpretando varias canciones. Y es que en el público, entre el público, muy adelante, en frente de Cristian, se encontraba Ángel Aguilar. Así que, obviamente, muchos estuvieron captando ese momento de cómo es que Ángela se encontraba. Pues, obviamente, muy atenta y, como siempre, teniendo ojos, pues, siempre para su esposo. Veamos este video. ¡Aplausos! Por favor, denle aquí un aplauso, ¿por qué sencillés, por qué tranquilidad, qué ganas de estar aquí contigo. Te agradecemos mucho, te queremos mucho en la Academia, gracias por estar aquí, gracias a tus músicos. Déjenme decirles que cuando los equipos estaban hablando, le dijeron, no, mire, es un concierto así, acústico, íntimo. No, 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 no. Tienen que venir todos mis músicos, porque la verdad es que para la Academia, estamos muy contentos, muchas gracias. Eres un artistazo, eres un tipazo, gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias, Ángela, gracias, Rafa, gracias a todos. Me encanta verlos. Segundo piso, exhibición. Les echamos un traguito y otro aplauso para Cristian. ¡Aplausos! 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 Y es que al igual, Cristian Nodal siempre tan emocionado y tan feliz en ese momento de estar, que su esposa Ángela lo esté acompañando. Se le ve siempre esa feliz, esa actitud de Cristian, estar contento al lado de su esposa. Así que, ¿qué opinan ustedes ahí de que Ángela lo ha estado acompañando? Y es que Cristian ya de estar un poco cansadito por los varios conciertos que ha tenido últimamente.